Les comento que anda en Amores Leslie Show, precisamente con un boxeador, de repente usted no sabía, pero ya las cámaras la han visto en Apapachos, en Besos y Abrazos. Pero apareció calatita, ¿no? Porque es un brasier chiquitito y acá atrás... Pero esta regia que muestra el... Pero a mí lo que me faltó, yo lo que creía, tenía la esperanza que en ese concierto, que por fin en un escenario o a pocos metros o coincidiendo en Camerín, iba a estar Mario Hart con Leslie Show. Y yo tenía la esperanza de que volvieran a subirse al escenario juntos y cantaron su canción tal para cual. La información que yo tengo es que cantó Leslie Show primero, ¿no? Luego cantaron los reggaetoneros y al final canta Mario Hart, creo que eso es lo que... Bueno, vamos con ese informe donde se le ve más feliz que nunca y enamorada, Leslie Show. Corre bien. La colorada Leslie Show está pasando el mejor momento de su vida. No solo le va bien en su carrera musical, que ya tiene proyección internacional, sino que también tendría a un nuevo fan enamorado. Luego no digan que no les paseo, acérquense chico, vénganse por acá, vénganse por acá, todo el mundo cerca, todo el mundo cerca. El último sábado, La Rubia se presentó en una nueva disco del Colo Norte y llevó su nuevo amiguito especial. ¿Qué le gusta venir a ver tus conciertos? Es la primera vez que viene. O sea, es un amigo cohibido, no quería darla... Cuando la cámara lo enfocaba, lo enfocaban y se ocultaba. No, es que no tiene nada que ver con la televisión, pues. No... No le gusta mucho, no está acostumbrado. En realidad, él no es boxeador, se lo me equivoco. Él es preparador de boxeadores, ¿no? Sí, sí. Él no... O sea, bueno, él también en algún momento ha boxeado, pero él es profesor, él prepara, él tiene varios boxeadores, ¿no? Uno de ellos es Gandolfo, pues, ¿no? Ah, Gandolfo. ¿O sea, boxe o Muay Thai también hace? Hace Muay Thai, boxe. Se llama Luis Carrillo, es entrenador de Muay Thai y preparador de boxeadores. O sea, todo un luchador. Así como les gusta Leslie, con los músculos marcados. ¿Has visto que en tus redes estás más, este... Más, más luchadora, con los guantes puestos, viendo las peleas también? Bueno, a mí toda la vida me han gustado las peleas, ¿no? Siempre. Entonces hay que decir que ahora congenias bien. No pelearme, ¿ah? O sea, el boxe, el Muay Thai, el deporte. ¿Has visto que ahora congenias bien, entonces? Sí, sí, de hecho que por ese lado nos entendemos muy bien. Desde que Leslie estuvo a punto de subir al escenario, ya veíamos al luchador en el segundo piso, sentado en un rincón, esperando que salga Leslie. Y bien Leslie comenzó a cantar, su boxeador empezó a llenar el vaso. Le pone hielo y lo mueve en círculos para que el trago se enfríe. Luis Carrillo ha dejado en su casa los shorts, los guantes de Fox, para vestirse bien a la camisita y ver el concierto de su colorada. Y es más, hasta en sus redes subía videos de Leslie cantando. ¿Cuándo te encuentran así con él, así él declara o un poco que se asusta? No, no, se asusta, pues, no la gusta. Ya la debes haber preparado que es ser pareja de Leslie Show en este momento, ¿no? No, no, no. Yo fluyo, lo que tenga que pasar, que pase. Pero esta parejita ya son novios. Ya encontró a Leslie con quien ser tal para cual. No, no estoy con nadie, yo estoy soltera todavía. Pero son salientes, entonces. Ah, bueno, pues, pero todavía. Bueno, pero pasa que ya has encontrado a alguien que te caliente en las noches, pues, no, aparte del papi, tu gatito. Ajá. Bueno, estoy en eso. Sí, pero te sientes ilusionada nuevamente. Sí, estoy tranquila, pero estoy tomando las cosas con más calma. Tienes seguridad, ¿no? Ah, sí, me cuida. ¿Hay alguien que ocupa tu corazón ahora? No lo sé, todavía no me quiero apresurar. Usted dice que las heridas del pasado ya se han curado, ya estás mejor tú, entonces. No hace tiempo. Ustedes que dale, dale con lo mismo. Pero es cosa que tú nos aclares, pues, ¿no? No, no, yo estoy tranquila hace mucho tiempo. ¿Y la van a enamorar? ¿Un poquito? No sé, o sea, es algo muy reciente. Leslie, había sido víctima de los chismes, pues indicaban que el luchador tendría pareja. ¿Y se decían que él también tenía pareja, es cierto, también? No, no. ¿Era partidora? No, no, imagínate, no. No, yo jamás me expondría a algo así. Durante la presentación de Leslie, el boxeador, no le quitaba la mirada a la colorada. No, no. Y se nota que al barbón le encanta el beat de las canciones de show. No deja de moverse con los golpes musicales. Está imparable con su carrera musical. Leslie Show no solo estaría próxima a irse de gira por Colombia, sino que va a cantar en un festival con varios reggaetoneros. Estoy feliz, ahorita, en unos días me voy a promocionar a Colombia. Tengo el concierto del 2 de septiembre que voy a telonear a I.I. Balvin, a Zuna, a Yandel. También estamos por ir a Ecuador. El video está en HTV. Me consiento que te vas a acudiar con Mario nuevamente. Sí. Pero tienes que aprender a afrontarlo, porque luego son partidos urbanos, ¿no? Sí, yo no tengo ningún problema. En verdad, cada uno tiene su show y ya, ¿no? ¿Ustedes dirían, podrían cantar nuevamente, tal para cual juntos, para el público? No, no, no. ¿Por qué no? No, porque no, pues no hay que ver. Vamos a cantar ahí con él. Ah, la grabación, el video y ahí quedó. Claro, no, ahí ya. ¿Y no, a qué si él te invita para cantar? ¿Qué? Me va a invitar, ¿no? ¿No me invitarías tampoco? Tampoco. ¿Es una propuesta millonaria que te hace, te ofrece algo? ¿Qué? Me va a hacer hoy una propuesta millonaria. O sea, que el chato está recontraenterrado. Ni un contrato, ni nada los podría juntar en el escenario. Pero, ella sigue con sus planes como artista. Y nada la detiene, ni el amor. Sí, ya estamos sonando en Rumba, que está en Medellín, y en Oxígeno, que está en Bogotá. Así que pronto me voy para allá, para que me conozcan, pues, ¿no? No, 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 el tritón está más fuerte, que es en Colombia, está sonando full. Sí, 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 estoy contenta por eso. Ya estoy con mi maleta, ya. Ya me voy así, pero tengo que cantar el dos y ahí ya. Y vas para Colombia, ya. ¿Y de repente quedas por allá? Ah, no sé. Puede ser, puedo ir y venir y venir, pues, ¿no? Te va a extrañar, tu boxeador. No, me lo llevo por unos días y regresa, sí. Vamos a ver. Razones para estar feliz le sobran. Leslie Show está cumpliendo su sueño de convertirse en una cantante reconocida. Ya estoy feliz, tiene un tentado. Está completamente feliz, entonces. Feliz en todos los aspectos. En todo. Y un poco, desgraciadamente, superando ese mal momento que tuviste, ¿no? El del robo y esas cosas. Sí, todavía ando un poco asustada, no manejo en las noches, estoy cuidando un poquito, pero poco a poco. ¿Qué es algo para Cuéntamelo Todo, que queremos tenerte pronto? Les mando un beso a todos los chicos de Cuéntamelo Todo y pronto voy a ir a cantar, volverte a ver, cuando venga Legarda, que pronto va a venir, voy a ir. Para cerrar la noche, subió hasta donde estaba su boxeador para quedarse a toñar con su nuevo amigo mágico. Loco, 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 loco. Si creas en el destino, ¿por qué llegaste?